Música Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, muero lejos de ti. Que lejos estoy del suelo donde nacido. Mi inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Música 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 Con dinero y sin dinero, que hago siempre lo que quiero y mi palabra estaré, yo tengo trono y reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey